Seguimos conversando con Fabiola Barrinichea, directora del Observatorio de Gestión de Riesgo en Desastres de la UBO. Desde hace al menos dos meses que un gigantesco incendio forestal afecta, dos meses, escuche bien, los bosques de Siberia. Porque Siberia tiene bosques, no es solamente hielo como alguno podría pensar. Según Greenpeace Rusia, las llamas ya han arrasado con más de 5,4 millones de hectáreas y continúa avanzando. La ONG afirmó que en la actualidad el gobierno de Vladimir Putin lucha contra el fuego solo en 283.200 de las hectáreas afectadas, ya que gran parte de los incendios se encuentran en zonas remotas donde por ley las autoridades no están obligadas a combatirlo. Mira, por ley no tienen la obligación. Es una mirada míope. Yo creo que sí, absolutamente, porque tenemos que considerar que la tierra es un sistema, funciona como sistema. Por lo tanto, si yo afecto algo en algún lugar, me va a repercutir en toda la tierra. Y volviendo a la pregunta que tú me hacías, en qué afecta, qué impactos va a tener, o sea, el Amazonas o el Siberia, distintos pulmones verdes que se llaman, ¿cierto?, tienen varias funciones, no solo el tema del oxígeno, que primero emiten el 20% del oxígeno que está disponible en la atmósfera, sino que además absorben el CO2, que es lo que genera el calentamiento global, y además generan todo un circuito y un círculo del agua, que ayudan a que, por la evapotranspiración que tienen las plantas en la Amazonía, generan que vientos que vienen, se generen vientos que traen cargas húmedas desde el océano Atlántico y lo llevan hacia la cordillera, después se generan los ríos y vuelven al mar y generan todo un ciclo de renovación de agua. Tenemos un equilibrio que es tan precario, ¿no? Un equilibrio que son súper frágiles y que por eso estos aumentos normales de la tierra van acorde a esos ciclos, pero nosotros los estamos rompiendo. De hecho, ya los rompimos. Y ahí, Fabiola, bueno, estamos mirando las imágenes que son realmente impactantes. Las emisiones que está generando, por ejemplo, este incendio también, vienen a aumentar ese efecto invernadero. Entonces, obviamente... Y las temperaturas vuelven a aumentar. Y no favorecen nada la situación actual. Es un tema preocupante porque nosotros en la universidad hicimos un estudio sobre aumento de temperaturas máximas que existían en los últimos 30 años, particularmente en la quinta y la octava región. Y en la octava región, al tener los datos disponibles, quedamos impresionados al ver que las temperaturas máximas hace 30 años alcanzaban los 27 grados en la octava región. Ahora alcanza los 37 grados. O sea, en 30 años han aumentado 10 grados las temperaturas máximas. Es brutal eso. Es demasiado. ¿Qué hace eso? Que se generen condiciones idóneas para la propagación de incendios. Por eso también ha habido tantos incendios en el hemisferio norte, porque están en época de verano, donde las temperaturas máximas también se han elevado. Entonces, siempre se habla de que el calentamiento global está generando una alza de 2 grados, pero esos grados son promedios. Fabiola, hay gente que dice, pucha, yo no quiero tener hijos, bueno, sea del mundo que lo estoy extrayendo, o no quiero tener más hijos por lo mismo. Qué bueno que digas eso porque la demografía es parte fundamental, de hecho, de lo que está pasando. Pero también a veces la mirada es como tan negativa, tan triste, tan chuta, como que terrible lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo no soy tan catastrofista en decir que la Tierra se va a acabar, nosotros nos vamos a morir, pero efectivamente estamos generando un daño tan grande y el ser humano en general está acostumbrado a que tiene que llegar a la escoba para poder tomar alguna acción que permita remediar en parte el daño que ya se hizo. Entonces, yo creo que efectivamente, ahora que viene el COP25, ¿cierto?, se van a tomar algunas medidas para disminuir las emisiones de gases que generan efecto invernadero, pero tenemos que tener un tema de adaptación, nos vamos a empezar a acostumbrar a esta adaptación. Mi hija, por ejemplo, va a crecer seguramente con un Santiago de desierto, que no va a ser seco, que no va a ser lo que viví yo. Ya no están las estaciones marcadas, que antes uno vivía las cuatro estaciones, ahora pasamos de invierno a verano y ahora es casi verano todo el año. Este día de agosto, que hace calor, 28 grados, la otra semana van a haber 30 grados, creo. Claro, pero entre medio tuvimos un día muy helado. En lunes y martes estábamos... Claro, hay una inestabilidad, entonces vamos a ir cambiando y vamos a tener que ir aprendiendo a golpes, como lo hemos hecho siempre, y que no es la idea, porque eso no permite que uno genere un desarrollo sustentable y que permita conservar los recursos para las generaciones que vienen. Ahora, la invitación que nosotros siempre hacemos, Fabiola, es a que en comunidad podamos hacernos cargo del problema, porque pensar que esto ocurre muy lejos, allá en la Amazonía, o que va a venir un gobierno a solucionarlo, creo que es irrisorio. O sea, acá tenemos que actuar en conjunto, las ONGs, gobiernos también, nosotros como ciudadanía, con esos objetos que están en casa, hablábamos un rato, por ejemplo, del tema del consumo. Estamos consumiendo de una manera... Demasiada agua, demasiada. Por eso yo insisto en el enfoque de ver la tierra como un sistema. No porque pase algo en Siberia o pase algo en la Amazonía, a mí no me va a afectar. Porque al final todo lo que las personas hagan, de una u otra manera nos va a repercutir a nosotros.